Está bien, nos va bien a todos. Yo creo que no está consciente de lo que está pasando a la gente común y corriente, al laburante, al que cuando tiene un televisor, tres lamparitas y le llegan dos lucas de luz y que está recibiendo un sueldo de 13.000 pesos, le lleva un 15% del sueldo en la luz y le va a venir el gas muchísimo más alto, se aumentan las tarifas, y creo que está bien en la realidad, que no es acorde a la realidad, tiene una realidad virtual. Hablando de eso, pero igualmente y raramente hizo mucha referencia a lo que es la seguridad con respecto al manejo y a cómo se tiene que manejar los argentinos, de cómo no usar el cinturón de seguridad. Vos a veces tus mensajes no van por ahí, por lo menos en algunas cosas que... No, mis mensajes no van por ningún lado. Nunca hice grandes mensajes de seguridad vial, pero sí te puedo decir que he cometido todos los errores y errores en seguridad vial habidos y por haber, sobre todo cuando uno tiene, he tenido entre 20 y 30 años, se confunde mucho. Después, lamentablemente, crecí. Si me preguntas a mí, quisiera tener 20, 25 años toda la vida, ser uno responsable. Tengo cuatro hijos y uno ve la vida de otra manera, entonces puedo transmitir la experiencia que tuve. No tuve accidentes. ¿Y estarías de acuerdo con indirecer las leyes? Cero alcohol, más pena, sacar registro, bueno. Para mí, el que está manejando albalizado y tiene un accidente y comete que alguien muera a culpa de eso, tendría que ir preso. Entonces sería lo ideal para que empecemos a caminar mejor. ¿Cuál es su posibilidad frente a la posibilidad que crea abierta de finalizar el aborto? Desde mi punto de vista, a ver, estoy de acuerdo con el aborto, donde hay una violación de una mujer que viene embarazada, porque no lo quiso, me parece bárbaro, pero si a los chicos les vamos a enseñar, culéen tranquilos, dejen embarazada a todo el mundo, que no hay problema, después vas con una aspiradora y te lo saco, me parece biológico enseñarle a los chicos a que culéen bien, a que se pongan condones, forros, como le quieran llamar los criadores. Porque no te puedo andar diciendo condón, porque por ahí mi pide no sabe lo que me condone, se tiene que un forro, un capuchoncito. Entonces así hay que empezar a enseñarle a los chicos, porque si es, vamos, tenemos relaciones sexuales, quedamos embarazados y nos hacemos un aborto, es algo realmente muy fuerte, ¿no? Yo creo que hay que educar, estoy a favor de la vida. Entonces no es que una mujer diga, no, a mí vino un tipo, me violó, yo no lo quería ni ver, y vos me decís que no al aborto, no. Totalmente de acuerdo, en esas partes. Pero sí, y hacer una vida y después tirarla como nada, no estoy para nada de acuerdo. Gracias, gracias.